¿Vieron la frase de a veces es peor el remedio que la enfermedad que existe en los diferentes países? Bueno, justamente este fue el problema que nos enfrentamos en la isla de Robinson Crusoe, o en el archipiélago de Juan Fernández, que para poner un poco de contexto está a más o menos 700 kilómetros del borde de la parte continental de Chile y tiene 700 habitantes. ¿Por qué decimos que es peor el remedio que la enfermedad? Porque, bueno, la isla fue solamente golpeada por el tsunami en el año 2010 y como tal aparecieron una plaga, una plaga de roedores muy grande y que afectaba mucho al equilibrio de la isla. ¿Qué pasó? Para solucionar el problema de los roedores, ¿qué se hizo? Se trajeron gatos. Y los gatos, ¿qué hicieron? Se empezaron a depredar al picaflor de Juan Fernández, que era una especie en peligro de extinción muy valorada por la isla. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, frente a ese problema, ¿cómo empezamos a trabajar? No porque directamente nos enteramos de eso, vamos a ser súper transparentes, sino porque en realidad una ONG internacional que se llama Island Conservation, se contactó con nosotros que como empresa teníamos soluciones químicas para este problema. El problema de los roedores, ¿pero qué pasaba? Estaban los gatos, entonces había que trabajar de una manera articulada. Entonces empezamos a entrar en contacto con la Ceremi de Medio Ambiente, con obviamente el municipio de la isla de Juan Fernández, y también con nuestra cadena de valor, que eso nos permitió llegar a poder hacer un programa de control de vectores que fuera integral y que pudiera generar capacidad instalada en la localidad, porque es muy difícil de llegar, quienes, no tengo el mapa, pero seguramente lo pueden ver, que es muy difícil de llegar, es un lugar muy remoto, y las comunicaciones son muy difíciles. Entonces teníamos que generar un espacio para entrenar gente local. A partir de ahí, bueno, se empezó a trabajar en manera articulada, y finalmente se logró aumentar la nidificación del picaflor en un 15%. Eso fue un poco del resultado, trabajando no solo en el control del roedor, sino también en las especies vegetales que también complicaban el tema del picaflor, de la nidificación del picaflor. Bueno, esto no anda, pero no importa. Hablamos de las articulaciones que ya les contamos de qué se trataban. Y también otro tema muy importante es que no hubo ningún tipo de accidentes ni de problemas técnicos a la hora de desarrollar esto. Muchas veces la aplicación de este tipo de productos puede generar complicaciones si no se hace bien y si no se hace con las técnicas adecuadas, y justamente ahí es donde se logró eso. Y más o menos estamos hablando de 700 familias que pudieron ser beneficiadas con este programa, con un programa que trasciende y que involucra a nuestra cadena de valor. Ustedes se preguntarán qué pasó con los gatos, ¿no? Porque una vez que logramos controlar los roedores y aumenta la nidificación, que esto es un proyecto en curso, ¿qué pasó con los gatos? Bueno, también el desafío era trabajar para que los gatos después pudieran tener un lugar. Bueno, se trabajó con trabajo municipal para darles programas de adopción y muchos se trasladaron nuevamente al continente. Hablamos de las alianzas, esto ya lo comentamos, y cuando hablamos de los números, hablamos de 60% de reducción de roedores, con los gatos todos sanos y salvos, con programas de adopción, y con muchos premios que este programa fue recibiendo. El mensaje final para cerrar en cuanto a esto, es importante tener en cuenta que este tipo de articulaciones son clave a la hora de trabajar en temas de modelos de resiliencia, ¿sí? Hablamos de cambio climático, un tsunami, muchas veces tsunamis, terremotos, todo lo que tiene que ver con catástrofes ambientales, requieren modelos de resiliencia y este tipo de alianzas pueden ser una alternativa, así que los invito a tener en cuenta este modelo siempre que enfrenten situaciones así. Muchísimas gracias. Gracias.